Bueno, pues también nosotros, porque tenemos muchas preguntas con este nuevo trabajo. Bueno, ya han sido exitazos el arte de no amargarse la vida y las gafas de la felicidad, que seguro que muchos de nuestros oyentes, los que están ahora con nosotros acompañándonos en este tiempo de radio, han leído y ahora este tercer trabajo, que salía también este mismo año, que hoy vas a presentar aquí en Gijón, será a las 7 de la tarde, luego lo volveremos a recordar. Vas a estar además en un marco fantástico, que es el de la escuela de comercio, en el salón de actos, y además viene hasta la mano del Ateneo Jovellanos para presentar esta obra, en el que repasas la filosofía de los más fuertes y felices. Yo no te voy a decir que lo he subrayado, pero sí he leído la mayor parte, y me quedo, si acaso además, con una de las secciones yo creo más especiales del libro, que es en la que, digamos ya condensas toda la parte que se refiere a la ansiedad, los ataques de ansiedad y demás, y de una manera tan, tan absolutamente conciensa, que parece facilísimo. Que es un poco la sensación que tiene uno cuando lee un manual de este tipo, ¿no? Qué sencillo parece al leerlo y qué complicado luego puede ser en la vida real. La autoayuda ayuda. Sí, hombre, por supuesto. Fíjate que, y mira, y tratándose del tema de los ataques de pánico, que es un problema del copón, fíjate que una de cada diez personas en estos momentos en España tienen ataques de pánico, que es una cosa tremenda. Para la gente que nos está escuchando y que no sepa lo que es, por su suerte, es que a la gente a veces le da como unos ataques de ansiedad por la cara, igual estando en el trabajo, estando en el coche, tranquilos, de repente les entra un ataque de ansiedad de la leche, el corazón les va a mil, tienen unos vértigos, unos mareos increíbles, se piensan que se les está descomponiendo el cuerpo totalmente, van a urgencias, y ahí les dicen que no tienen nada, les dan un calmante y se pasa todo. Pero pasan un terror increíble. Y eso muchas veces es fruto de un periodo de estrés muy fuerte, y parece que ahí patina el gatillo del estrés y te pueden dar esos ataques de estrés y de ansiedad brutales. Bueno, una vez está establecido eso, tienes que desensibilizarte a eso. Y entonces, mira, miles de personas en todo el mundo han aprendido a controlar eso, a no tenerle miedo al miedo y a curarse totalmente. Entonces, yo qué sé, seguro que, bueno, esas son pruebas, son miles de pruebas vivientes de que, bueno, otra gente que ha pasado antes por ello te puede indicar cuál es el camino para superar el estrés, el estrés supremo que le llamaríamos a esto, que son los ataques de ansiedad. Yo me he quedado con esas cuatro pautas que era ese afrontar, afrontar que tienes un miedo, un miedo al miedo, el aceptarlo, ¿no? Que esa es una parte muy complicada. Me gusta la de flotar porque te quedas ahí un poco como diciendo, bueno, vamos a no darle esa importancia tan desmedida, ¿no? Que le estamos dando a este momento en el que yo me estoy sintiendo tan mal. Y luego, finalmente, pues que pase el tiempo, ¿no? Que el tiempo todo lo cura y cuando vamos un poco, si es verdad, el recetario de los abuelos y de las abuelas que se dice, bueno, tú deja pasar el tiempo, que el tiempo todo lo cura, al final tiene un poquito de esto. Son cuatro pautas que, lo he dicho, ¿no? Parecen muy sencillas, pero si es verdad que a veces afrontar ese miedo, aceptar, ¿no?, que nos está pasando esto, es casi la parte más complicada de todo. Es muy importante que la gente que tenga, ha tenido o tiene ataques de pánico, deje de evitar, porque la evitación es como gasolina que hace que este problema cada vez lo tengas más grande, ¿no? Es decir, la gente que tiene ataques de pánico empieza a evitar situaciones en las cuales imagina que le podría dar el ataque de pánico. Por ejemplo, hablar en público, alejarse, ir a la montaña, donde le podría dar el ataque y entonces se siente desprotegido, viajar, ir en metro, en coche a veces también. Entonces, al revés, tienen que exponerse a eso, ¿no? Tienen que dejar de evitar, tienen que hacerlo todo y perderle el miedo, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, que es afrontar, ¿no? Luego tienen que aceptar todas las emociones esas sin asustarse, no se van a morir, no les va a suceder nada. Luego tienen que flotar, que es intentar relajarse la medida de lo posible, ponerse cómodo para aguantar esas situaciones. Y luego, con el tiempo, si se van afrontando y dejando de evitar, eso acaba desapareciendo. Claro, Rafael, nosotros, es que los seres humanos somos muy raritos, ¿eh? Pero, claro, nosotros podemos tener miedo ante cosas que no están sucediendo, ¿no? Y ahí es donde está la trampa. Pero, claro, una cosa es tener miedo si te estás cayendo y te estás cayendo en ese mismo momento por un terraplén y dices, bueno, me voy a romper aquí la crisma, ¿no? Y otra cosa es el decir, si yo me monto en un avión y ese avión entonces se cae en mitad del océano y entonces yo me ahogo, ¿no? Es un poco... Entonces, claro, esa capacidad que tenemos, que es maravillosa para otras cosas, de inventar y de poder ponernos en una situación que no es real y que no existe, también tiene la trampa porque nos ponen situaciones que no existen y que nos dan pavor. Absolutamente. Mira, todas las neuras, todos los malestares emocionales son fruto de ideas. Pues no existen en realidad, ¿no? Y son ideas solamente. Y, por lo tanto, con ideas es como lo debemos combatir también, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, te tengo que pensar que yo me he quitado ya de encima prácticamente todos los miedos, que creo que no tengo miedo absolutamente a nada. Duermo unas siestas cada vez más profundas. Más plátidas. Pero me he dado cuenta de que en realidad no necesito nada para ser feliz. Yo tengo un amigo que sale en uno de mis libros, por ejemplo, que se llama Albert Casals. Y es un chaval que, bueno, ahora debe tener 26, 27 años, ¿no? Y él escribió un libro con 16, 17, porque él va en silla de ruedas y viaja por todo el mundo y sin dinero, ¿no? Y ahora tiene 26. Mi querido amigo Albert es un ocupa, ¿no? Él no trabaja, no ha trabajado ni piensa trabajar en toda su vida. Ahora, él es capaz de dormir en la playa, de dormir en un parque, de coger la comida, la que tiran los supermercados cada día. Y él, para mí, es un modelo, es un maestro este chaval, ¿no? Ahora, él es feliz, es un tío positivo, es un tío maravilloso, un tío con una inteligencia bestial. Entonces, yo como necesito muy poco ya para ser feliz, no necesito trabajo. Yo tampoco necesito trabajo, como Albert. No necesito tener pareja, de hecho no tengo. No necesito tener salud. Me da igual estar sano que estar enfermo. Voy a ser feliz igual. Esto me lo ha enseñado otro, Stephen Hawking, el científico en Chella de Ruedas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te quitas todas esas necesidades de encima, pues empiezas a ver que, joder, hoy aquí en Gijón hace un día increíble, hace el sol, estoy viendo el mar desde aquí, desde la cadena SER, los colores, estoy vivo. ¡Joder, estoy vivo! Es un puto milagro. Dentro de nada estaré muerto. Y entonces, eso ya me llena de satisfacción. Claro, Rafael, pero esta, que es una reflexión fantástica, si es verdad, y que nos pone en el momento presente total, no la puedes hacer de continuo 24 horas, porque tienes que ir a recoger a los niños al cole, porque vas estresado, porque tienes que entregar un informe de cinco páginas a tu jefe, y si no, y de eso depende tu trabajo, porque tu padre o tu madre han sido ingresados. Quiero decir que al final, en nuestro día a día, estar totalmente en ese momento presente y conscientes de que el sol es fantástico y de que el mar es muy bonito, es muy complicado, porque claro, luego tenemos que hacer cosas. ¿Y cómo lo conciliamos? No tanto, no es tan complicado, porque te tienes que ir entrenando un poquito cada día. Yo, por ejemplo, todas las mañanas, me gusta levantarme temprano, me gusta hacer deporte, ¿no? Pues voy a nadar, o cuando estoy por aquí, pues voy a correr. Y mientras hago eso, me pongo música y reflexiono sobre eso, ¿no? Hago unas visualizaciones, hago unos ejercicios, que básicamente es imaginarme que necesito tan poco para ser feliz, que incluso si tuviese mucho menos, seguiría siendo feliz. Y en todo eso ocurre que vas modulando tu diálogo interno, tu filosofía personal todos los días, ¿no? Entonces al final se te va quedando esta manera de pensar. A mí me gustaba una cosa que decías en el libro, decías, además ponías un ejemplo, ¿no? Que te encontrabas a una persona en un gimnasio y que era muy enclenque cuando tú lo conocías y que ahora que está algo fantástico, ¿no? Y decías, tú, joder, cómo vaya cuerpo, ¿no? El tío, cómo se ha currado y cómo... Y decías, bueno, pues la parte emocional es un poco esto, ¿no? La tenemos que entrenar, porque si uno puede llegar a desarrollar su cuerpo y sus músculos y estar, bueno, muy en forma físicamente, emocionalmente también, ¿no? Es totalmente así. Lo podemos hacer, pero fíjate tú que a eso, oye, así como hay un montón de gimnasios en una ciudad, por ejemplo, y tenemos los clubes deportivos y lo tenemos muy a mano y hasta en el colegio, desde el principio tenemos educación física, ni en nuestro sistema escolar, ni en gimnasios para la mente que tuviéramos, que no estaría mal, ¿eh? Estarían muy bien. Estarían bien. Igual estamos dando ahora aquí una idea de negocio. Seguro que aparecerán. Efectivamente. Eso no lo tenemos tan a mano. No. ¿Por qué cuidamos unas cosas y algo tan esencial como es nuestro interior y nuestra manera de pensar y cómo enfrentamos y afrontamos el mundo? Eso no lo tenemos tan integrado y enseñamos también, ¿no? Pues también con maestros, como se enseña en el cole cualquier materia, ¿no? Porque todavía no hemos cobrado conciencia de eso, ¿no? En ese sentido estamos como en los años 70 que la gente no cuidaba su salud. Yo recuerdo el primer vídeo, siendo chaval, que puse a la tele y en las noticias salía Jane Fonda, que había hecho el primer vídeo de VHS, de aeróbic. Era fantástico. Y la gente decía, ¿pero qué hace esa señora en Mayotte, en casas, dando saltitos? Pues fíjate que desde hoy en día lo vemos que es lo más normal del mundo. Por ejemplo, la gente en los 70 fumaba, bebía, comía y nadie asociaba mucho que tu estado de salud. Luego cuando estabas válido, ibas al médico y punto. Pero nadie asociaba que tu salud física, tú tenías, eres la primera, la primera palabra la tienes tú, que es cuidándote, ¿no? Yo creo que ahora estamos empezando a ver que la salud mental también se cuida. Pero el entreno funciona, pero radicalmente. Fíjate que yo a veces explico, y en algunos libros explico, que yo cuando era, no sé, hace 15 años o 20, yo tenía miedo a hablar en público, ¿no? Pero bastante. Incluso recuerdo que si veía por la tele políticos o tal, dando mítines y tal, ya me acojonaba porque decía, hostia, yo eso, ¿cómo me acojonaría hacer eso, no? Bueno, yo ahora doy conferencias, charlas por todo el mundo y eso ha cambiado. No solo no me causa cero estrés, sino todo lo contrario. Me encanta y me puedo dormir antes de... Si tengo sueño, pues estoy ahí esperando a que salga yo mi turno y me quedo dormido. Entonces, ¿cuál ha habido el cambio ese? Bueno, porque me he entrenado mentalmente, he cambiado mi manera de ver el asunto. Yo ahora, esta noche, por ejemplo, pues que daré la conferencia, la importancia que tiene esa conferencia para mi vida y para el mundo es cero a... Casi cercano a cero, joder. ¿Qué pasa? Que eso es tan importante. Yo tengo la obligación de hacerlo muy bien, ni de coña. Yo voy a ir a encontrarme allí a gente que serán, para mí son como hermanos, porque todo el mundo lo puede ser, es gente maravillosa. ¿Que sale bien? Joder, pues me alegro. ¿Que sale mal? Pues vamos a tomarnos unas birras y a reírnos de ello. Porque las cosas importantes de la vida no son eso. Las cosas importantes de la vida es amar, divertirse, apreciar el sol que está saliendo ahí sobre la ciudad. Y que la conferencia salga bien o mal, me importa un carajo. Yo paso de eso. O sea, es una cuestión de enfoque y de cómo nos lo tomemos, ¿no? Obviamente, y cómo reflexionemos y cómo interpretemos al final esa realidad. Pero a mí se me ha quedado así ya. O sea, ya por donde voy del mundo y dando conferencias, me da igual. No obstante, por ejemplo, el miedo, que parece que lo tenemos que combatir todo el tiempo, ¿no? Y es una lucha y una pelea contra los miedos, el miedo a las neuras, ¿no? Que decías tú, Rafael. No obstante, el miedo también tiene, bueno, tiene una función importante en nuestra vida. Nos previene, nos pone en alerta ante posibles peligros. Te está hablando la mamá locutora. Pero ¿sabes qué pasa? A ver, ¿cómo le digo yo a los niños que no tengan prudencia sin hablar y aludir al miedo? No, porque miedo es razonable tener si hay un tigre ahí fuera, pero es que yo creo que en Gijón no hay ninguno, ¿no? Bueno, hombre, que sepamos, ¿no? No, no hay. No hay nada que temer. No, hombre, pero uno, por ejemplo, para cruzar la calle tiene que mirar porque puede venir un coche y atropellarte. Pero fíjate que no hay que activar el miedo, ¿no? Nunca, ¿no? Tú puedes decir, mira, a mí me gustaría vivir 80 o 90 años, a lo mejor, ¿eh? Puedo decir. Sí, estaría guay. Pero es que si me muero esta tarde, es que también está bien. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué yo tengo que vivir tanto? A la mierda, ¿no? Entonces, tranquila que me voy a cuidar igual. O sea, porque, bueno, como me molaría vivir más o menos hasta los 80, 90, un poquito, pues ya me cuido. Es decir, para hacer las cosas no hace falta estar acojonado. Ya las haces y las haces de puta madre, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, cuido... Por ejemplo, mira, la salud. A mí me encanta cuidar de mi salud. Hago deporte, como súper bien, no fumo, apenas bebo alcohol, no salgo por la noche, tampoco me mola. Pero para mí es una afición cuidar de la salud. Me mola sentirme más fuerte, a aprender del asunto, tal, tal. Pero no estoy acojonado por si me muero esta tarde. Me importa una mierda. Pues si he de morir, me muero. Pero es guay hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que aprendamos a activar la fuerza del disfrute. Pero no la fuerza del miedo o la obligación. Yo, por ejemplo, desde que empecé a dedicarme a la psicología, he pretendido ser uno de los mejores psicólogos del mundo. Te lo digo en serio. Porque creo que se puede y mola. Ahora, yo necesito ser psicólogo para ser feliz. A la mierda con eso. Pues vendiendo naranjas también sería feliz. O sea, no tengo ninguna tensión. Bueno, de momento, naranjas esta tarde no las vas a vender. Lo que vas a contar... Pues todo lo que contiene este nada es tan terrible. La filosofía de los más fuertes y felices. Hemos apuntado algunas líneas de lo que se habla y contiene este manual. Estamos hablando con Rafael Santandreu, que va a estar esta tarde, a las 7, en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, aquí en Gijón. La mano además se la ha tenido Jovianos presentando esta obra. Les invitamos a que lo acompañen esta tarde. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros y además por venir aquí hasta los estudios de Sergijón. Que bueno, como has visto, las vistas no son nada malas. Gracias, hasta siempre. Hasta luego.